hola mi nombre es leandro velasquez tengo 20 años y soy de moreno bueno este vídeo lo subo a youtube con el propósito de utilizarlo como audición digamos online para el programa elegidos que se transmitirá por telefe no ensayé nada para decir pero bueno solamente quiero decirles que tengo muchísimas ganas de demostrar el talento digamos que siento tener y sé que si me aceptan en el programa no voy a defraudar a nadie y tengo muchísimas ganas muchísimas ganas de aprender crecer como persona y como artista y bueno nada que disfruten la canción antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual debes comprender que de los dos todo ha sido puro y natural tu loca manía has sido mía solo una vez dulce ironía fuego de noche nieve de día y mientras yo me quedo sin ti como un huracán rabioso y febril tanta pasión tanta osadía o tú o tú fuego de noche nieve de día firme de día amanecer gracias Gracias.